Bueno, leo la noticia de la que te hablo y nos dejamos de historias, ¿eh? Según veíamos en abc.es, los hombres también lloran con las películas. ¿Cómo? ¿Los hombres también lloran con el cine, con las películas? Sí. Bueno, si van a ver la última de Isabel Coiset, pues normal. Ay, perdona, pero los tíos también tenemos nuestro lado sensible. Ricardo, cuando murió la madre de Bambi, Miki y tú dijisteis que ese cervatillo estaría riquísimo asado. Teníamos hambre, ¿vale? Cuando murió Chanquete, llamasteis a Televisión Española para ver qué iban a hacer con el barco. Pues si es que lo iban a abandonar y un barquito en verano te da mucha vidilla, ¿eh? Sí, hijo, sí. Sobre todo en Madrid, para navegar por el Manzanares, que hacen pie hasta los patos. ¿Será posible? Los tíos no sois sensibles y no lloráis en el cine y punto. Sí que somos sensibles, pero lo que pasa es que nos emocionan otras cosas. Acuérdate de cuando grabamos a Miki, Mario y Robert viendo una peli de La Sexta. Es que cada vez que veo esta película me emociono. Yo también. Es que él lo hace tan bien. Ay, mira, mira, mira. Cuando llega corriendo al aeropuerto, míralo. Sí, me encanta cuando va corriendo hacia ella y le da la patada giratoria. Qué grande es Chulo, Rick. Qué grande. Es que siempre trata a todo el mundo por igual. No hay nadie que se libre de sus puños. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que está entrando en el avión. No, no entres en el avión, que hay una bomba, no. No. No, ya no te preocupes, no te preocupes. Tú tranquilo, que está en la tres. Tiene que salir en la cuatro y en la cinco. Además, que todas las veces que vemos la peli, pues se salva, ¿verdad? Sí, míralo. Ahí está saliendo del humo. Quitándose la ceniza del hombro. Ay. Lo más importante. Dispuesto a vengarse. Ay, me encanta que estas películas siempre acaban bien, de verdad.